Los rusos vienen en el sector VUXTROT. Las fuerzas aliadas están atacando el objetivo ECO-2. ¡Transporta enemigo inhabilitado! Nuestros aliados están asegurando el objetivo Charlie-1. ¡Fuerza! El sector ECO está totalmente asegurado. Los cursos vienen al sector Delta. Tenemos que empezar a asegurar sectores. Los enemigos controlan la mayoría. Hay un ataque ruso en marcha en uno de nuestros objetivos. Las puertas han asegurado el sector Charlie. Tenemos una gran parte de los sectores controlados. ¡Suscríbete al canal! ¡El misil ha dado en el objetivo! ¡Sí! Nuestras fuerzas han capturado todo el sector Eco. Tenemos el control de la mayoría de los sectores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sector Delta asegurado! ¡Hemos asegurado casi todos los sectores! ¡No les deis a los rusos la oportunidad de recuperarlos! ¡El enemigo ha asegurado Charlie 2! ¡Necesito recargar! ¡Alcanzado! ¡Fuerzas enemigas en Charlie 1! ¡Vehículo enemigo neutralizado! ¡Informa de situación! Estamos controlando los primeros sectores. Vienen al sector Delta. Ya están empezando a desplegar refuerzos. ¡Estoy recargando! ¡Esperad! ¡Estoy recargando! ¡Esperad! ¡Mierda, Joder! ¡Mierda, Joder! ¡Mierda, Joder! ¡Deeway! ¡I'm in this shit here! ¡Mierda, Joder! ¡Deeway to me! Han tomado el control del sector Bravo. ¡Mierda, Joder! Las fuerzas enemigas controlan la mayoría de los sectores. ¡Ah! ¡Mierda! 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 Hemos tomado el control del sector Bravo. Tenemos una gran parte de los sectores controlados. ¡Enemigos derribados! ¡Mierda! ¡Están atacando un objetivo! ¡Las fuerzas enemigas controlan el sector eco! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos acabado con la mitad de sus fuerzas! ¡Los informan de que está llegando un tornado! ¡Evitad el túnel de viento! ¡Puede haceros frijas! ¡Los instrumentos meteorológicos están en rojo! ¡No acordáis la vista de la tormenta! ¡Hay tropas aliadas asegurando Delta 1! ¡La tormenta viene rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La bomba está lista! ¡Los instrumentos meteorológicos están en rojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos perdido a uno de los nuestros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado con la tormenta! 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 ¡Tenemos que tomarlo de nuevo! Si no les detenemos, tomarán todos los sectores. ¡Viene en el sector Delta! Hay un ataque ruso en marcha en uno de nuestros objetivos. ¡Cuidado con la tormenta! Estamos asegurando el objetivo Charlie 1. ¡Un enemigo por la derecha! ¡Tenemos el control de la mayoría de los sectores! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Hemos perdido uno de nuestros objetivos! ¡No lo han perdido a uno de nuestros! ¡Un objetivo ahora está controlado por los rusos! ¡Oh, Dios mío! ¡Un abrazo! ¡YIT Auto! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Gracias! ¡No hay zonas! ¡Vamos, aqui! ¡Sarga en posición! ¡Nuestros aliados están atacando el objetivo Charlie 2! ¡Los rusos están quedando sin tropas y suministros! ¡Hemos tomado un objetivo! ¡Veremos el sector Charlie! ¡Veremos una gran parte de los sectores controlados! ¡Sarga en posición! ¡Sarga en posición! ¡Sarga en posición! ¡Se están retirando! ¡Buen trabajo despatriados! ¡Hoy os habéis ganado nuevos aliados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sarga en posición! ¡Sarga enación! ¡Hoy os habéis ganado! ¡Sarga en posición! ¡Gracias!